El 28 de agosto nuestra iglesia católica recuerda a San Agustín, lo llamamos a veces San Agustín de Hipona porque así se llamaba una antigua ciudad, colonia romana en el norte de África, donde este santo varón fue obispo. Él es San Agustín de Hipona. Mira, es tan grande la figura de Agustín, pero necesitamos enfocarnos en cosas concretas. Quiero recordar cuatro. Primera, estamos ante un hombre que experimentó la gracia de la conversión de un modo intenso, profundo y muy fructífero. San Agustín llevó una vida de vanidad, una vida de sensualidad, una vida marcada por la codicia, por el orgullo, una vida profundamente egocéntrica. Y es tan hermoso ver que su vida egocéntrica se fue convirtiendo como en una torre que colapsó. El colapso de su vida le llevó a una profunda crisis existencial que él describe muy bien en su obra Las Confesiones. Ese colapso de la vida de Agustín lo humilla y desde la humildad encuentra a Dios. Entonces, estamos ante la historia de un hombre que tiene mucho que decirnos de la conversión. Obra clave, las confesiones. En segundo lugar, Agustín es el gran doctor o el gran maestro de la gracia divina. Es decir, es como un recordatorio permanente para la iglesia de lo que significa el regalo del amor de Dios que nos transforma. Especialmente en las disputas que tuvo con un monje que vivió en aquella época, un monje llamado Pelagio, Agustín nos va a enseñar muchas cosas sobre lo que significa la obra de la gracia. Y recordar la gratuidad del amor de Dios es tener siempre un mensaje de esperanza para todos. Porque si Dios nos ha amado de esa manera, quiere decir que hasta el peor de los pecadores que puedo ser yo, tiene esperanza. Hasta el peor de todos tiene esperanza. Ese es un mensaje muy importante. Pero sin olvidar que esa gracia no quiere solamente rescatarnos de las garras del pecado, sino que quiere elevarnos a la plena amistad con Dios. Lo cual significa con otras palabras, la santidad. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y es precioso. Entonces, primero estamos ante un converso. Segundo, estamos ante el gran maestro de la gracia. En tercer lugar, estamos ante un gran predicador. Las obras de Agustín cobijan tratados, por ejemplo, tratados sobre el matrimonio, tratados sobre la virginidad, tratados sobre la trinidad. Tiene muchos tratados, por ejemplo, sobre la gracia y el libre albedrío. Es decir, tiene estudios específicos. Pero podemos decir que la razón principal por la que la iglesia lo recuerda y lo celebra, está incluso más en sus predicaciones, sus meditaciones bíblicas, sus sermones. Dentro de la oración cotidiana de la iglesia, existe una que es muy importante, muy bonita, que se llama el oficio de lecturas. Es como una sesión de estudio orante. Y si tú miras, el autor más citado siempre en la liturgia de las horas es San Agustín. Si tú miras el índice de textos de San Agustín en la liturgia de las horas y específicamente en el oficio de lecturas, te das cuenta que él es maestro de predicación. Porque nos está enseñando a leer la palabra de Dios conectando unos pasajes con otros y conectando esa palabra con nuestra vida. Conectando la palabra con la vida. Fue un don muy especial que tuvo San Agustín. Aprender a relacionar los pasajes bíblicos unos con otros, con mucha frecuencia, pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero a la vez relacionándolos con nuestra vida, con lo que nosotros somos, con lo que estamos viviendo. Es un gran predicador y maestro de predicadores. Y esta es la tercera razón por la que resulta tan importante. En cuarto lugar, Agustín nos enseña que es en el recinto, en la casa que se llama la iglesia, donde nosotros podemos entender correctamente la palabra de Dios. Es hermoso ver cómo Agustín desarrolla todo este ministerio desde la iglesia y para la iglesia. No es que a él le faltara información sobre los terribles pecados que pueden darse en la iglesia, pero él jamás pensó en fundar grupito aparte. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil que es hacer grupo aparte! Organizar una secta y presentarnos como nosotros somos los que solo dependemos de la Biblia y por consiguiente no tenemos pasado y por consiguiente no tenemos historias feas y por consiguiente tenemos la capacidad de recibir a todos porque somos espejo de santidad. Esa es la manera de hablar de las sectas. Hasta que pasan unos años y entonces empiezan a sucederse escándalos, problemas de dinero, problemas de sexo. ¿Por qué? Porque el ser humano carga el pecado. Llevamos la huella del pecado en nosotros. Entonces la solución no es salirse de la iglesia. Y Agustín que conoció tantas situaciones difíciles y que vio caer tantos grandes líderes de su tiempo, no se salió de la iglesia. Él sabía que era ahí, era ahí en esa barca donde él tenía que avanzar y donde podía prestar su mejor servicio. Realmente es un buen día para que digamos, San Agustín de Hipona ruega por nosotros.